Nevas ha creado una nueva tarifa para desempleados. Aquellas personas que fallezcan, que lleven más de un año en el paro, estén empadronadas en Valladolid y la renta de su núcleo familiar no supere los 21.000 euros, podrán acogerse a esta nueva tarifa, cuyo coste será de 291 euros. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Si Ciudadanos echa un hordago a Jesús Julio Carnero, le exige que, aparte de la alcaldía de Olmedo, a Alfonso Centeno, si no, romperán el acuerdo que permitió al Partido Popular gobernar en la diputación de Valladolid. Confiamos en la palabra del señor Carnero. Olmedo y los vecinos de Olmedo no se merecen tener un alcalde imputado por corrupción política. Los acuerdos están para cumplirse y con el Partido Popular en ese acuerdo consta en el punto primero que separará de manera inmediata a los cargos públicos imputados por corrupción política. 150 plazas habrá este año para el programa Compartiendo del Ayuntamiento de Valladolid, en el que los niños de las familias más desfavorecidas podrán ir a comer a cuatro colegios de la capital durante el verano. También habrá conciliamos en el mes de agosto. Se podrán presentar solicitudes hasta el 23 de junio. Enseguida se lo contamos. Y mañana es el Día Internacional de los Archivos. Varios de ellos han organizado actividades para conmemorar este día y nosotros nos vamos a fijar en dos de ámbito estatal, el de la Real Chancillería y el Archivo General de Simancas. Este último nos propone una visita especial. Y este año introducimos una pequeña novedad. Dado que el viernes es la antesala a un fin de semana para muchos libre de la carga laboral, pues queríamos extender estas visitas hasta la noche, hasta las 11 de la noche.